ya está y a partir de aquí empezamos empezamos a grabar ya de acuerdo dónde tenemos la escaleta a la escaleta está yo puse cosas en la escaleta y yo también tengo escaleta tú qué piensas y aquí tenemos episodio 2 presentación teman del día narrativa fácil la diferencia entre contar y dibujar dónde estás aquí aquí qué gracioso la diferencia entre contar y dibujar es realmente tan importante la narrativa currada es realmente tan difícil contar las cosas de manera clara porque nos escapamos del sota caballo rey y eso que cuando se emita el episodio saldrá el tercer episodio de black and iron head que se está haciendo esperar esto es lo que tengo apuntado yo en la escaleta en el mismo archivo este que tenemos en común ya ok vale pues cuando quieras empezamos 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 ahora tengo que el godzilla aquí o es deberíamos hacer mejor estas cosas el tc de esto para que tengas a la idea es el el 3 20 a punto 3 20 3 20 3 20 hola dibujantes qué tal qué tal la semana que resulta que estamos trabajando todavía muy fuerte con el into ver oye tú tu into ver qué tal va a muy guay me queda bastante adelantado creo que me quedan sólo el de sorpresa y un par más el de sorpresa básicamente estás haciendo trampas y esto lo sabe mis patrones porque los pongo lo pongo todo en el día anterior y demás así que sí 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 has hablado de patrones venga cuéntanos el asunto de los patrones resulta resulta que ahora streaming de dibujantes tiene patrón o sea tú esto te habéis enterado es muy nuevo por la prensa bueno pues eso que ahora streaming de dibujantes tiene patrón que es patrón puntocom barra streaming de dibujantes tal cual si no tal cual allí podéis ver los vídeos los vídeos antes de que se de que se hagan públicos sólo para vosotros aparte de pues una chorrada como la que hemos puesto este de esta semana que sólo para sólo para patrones y que si podéis contribuir con algo existe existe extra sólo para patrones exacto exacto y si podéis contribuir con algo para ayudarnos a que podamos seguir haciendo tiempo para hacer este programa que nos lo pasamos guay todos pues bien y oye y si no puedes contribuir con nada con que nos veas ya te lo agradecemos que somos casi 9.000 casi 9.000 es imposible ya estamos es una locura el año pasado se paró un poco el asunto nuestro nuestro crecimiento y nuestra efervescencia estamos tocando techo o sea ya hemos llegado a todos los dibujantes de lengua española hay 8.000 en total 9.000 pero bueno a lo que íbamos ya has puesto el Godzilla ya hemos hecho todo ya empezamos ya todo bien bueno vamos a hablar del tema esta semana cuál es el tema esta semana no sé yo propuse uno y me dijiste que tururutu o sea que hablaremos de lo que tú digas bueno pero mira qué resentido o sea yo te dije estas cosas ya te he dicho que iba a llorar que iba a llorar mucho ya 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 mira tú te quieres hacer esos vídeos tan chulos de dibujo y de tutoriales y tal te los haces con Pepe Larraz claro bueno pues vamos a hablar de cosas que me gusten a mí que es vamos a hablar de narrativa que por algo montas tú el vídeo exacto bueno una nota me veréis que me veréis que que miro así un poco ah que bonita que miro así un poquito eh pero es porque no llevo las gafas que porque no las llevo puestas por esto porque cuando me las me las pongo parezco un tío muy raro ahí con los focos pero bueno eso ha pasado veo suficiente porque tengo mira uno y otro ah que guay tío muy raro es muy raro que guay que guay ostia tengo que ir al al oculista porque de golpe de un ojo veo fatal mira venía estaba ayer por la calle y debe ser que con la oscuridad medio medio se notaba más y es como que me han pegado la vista en un año bastante que mierda si a mi mogollón mogollón pero bueno el tema lo que te gusta a ti que es la narrativa si eh vamos a hablar de fundamentales de narrativa creo que ya hemos hablado un montón de veces sobre eh o sea no creo lo sé hemos hablado un montón de veces sobre cosas de storytelling eh importantes eh pero lo hemos hecho así como siempre eh por ejemplo en el vídeo de paper girls hablamos mucho sobre ello eh es un vídeo largo también y entonces pensamos porque no hacemos una especie de de remix de eh los consejos más top o sea las cosas más importantes de narrativa que creemos cada uno que son más importantes de narrativa y así rapidito tacataca lo tiene todo el mundo que vamos en un pack iba a hacer un chiste iba a hacer un chiste de Fernandisco del 40 al 1 pero creo que Fernandisco esta gente no lo conoce ostras Fernandisco colega o sea mmm no sé y Joaquín Luqui ni te digo jajajajaja Joaquín Luqui uff no vale tú sí que conocías sabías quién era Joaquín Luqui o no? sí 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 yo me acuerdo de haber visto Joaquín Luqui bueno el decano de la radio fórmula española o sea un señor con una voz súper particular y y eso pero bueno oye que empezamos del 40 al 1 o del 1 al 40 no os asustéis son 5 no empezamos por abajo empezamos por lo menos o sea dentro de lo yo he apuntado 5 cosas nada más para no para controlar porque sé que nos vamos a ir yo también que nos vamos a ir por las ramas pero creo que deberíamos empezar por la 5 cuál es cuál es tu 5 con el número 5 llegado muy fuerte de hostia yo de chaval quería ser de jockey de radio fórmula porque escuchaba los 40 principales sí sí a tope yo escuchaba 40 los 40 y me sé los jingles de memoria pero bueno eso para otro día mis carreras frustradas te das cuenta la química el disjockey de radio fórmula te das cuenta de que los los doctores y los dj son las únicas profesiones que que pasan a a ser parte del nombre o sea tú en el momento que eres dj tú ya no eres david lópez tú eres dj david lópez sí pero o doctor david lópez sí bueno jefe de pista david lópez bueno que eso con el número 5 entrando muy fuerte desde los básicos de narrativa de streaming de dibujantes tenemos que se entienda lo que pasa sin bocadillos tú tienes que conseguir qué te parece las mí son un poco así genéricas que tú tienes que hacer que tu página o lo que estés haciendo se entienda lo que está pasando sin tener que leerte los los textos tienes que entender que ah pues este señor le ha dicho algo a esta otra persona a esta señora que no le ha gustado entonces le ha pegado un bofetón todo eso tienes que poder entenderlo sin que sin que leas los los bocadillos esto incluye acting incluye que esté todo bien explicadito y demás o sea muy básico muy básico yo mis mis 5 son de de cosas muy básicas no no pero pero con lo que vamos a a decir un millón de veces en este vídeo es que la narrativa ir a lo básico ir a lo básico ir a lo sencillo que funcione o sea tiene que ser la base es tiene que ser sólida y muy interesante lo de lo de que que eso que se entienda sin palabras es realmente es que ese es el trabajo primordial del dibujante o sea es tú tienes que coger el guión del del escritor y los escritores tienen muchas tienen muchas cosas en la cabeza y un montón de viñetas un montón de un montón de acciones a la vez el ritmo del diálogo no sé qué todo esto es como fantástico muy bien chaval siéntate ahora tenemos que hacer un momento porque tú no estás no estás contando lo de la captura esta que mandaste ayer de lo que estoy pidiendo dibujar en una viñeta y temores de ganas venga venga sí a ver es entendible o sea porque en el mundo de las ideas hay unas cosas pero o sea funcionas con con material diferente del que del que funciona un dibujante o sea en el dibujante tú tienes que que pensar en en momentos individuales congelados o sea no no puedes simular movimiento pero básicamente es una imagen estática y plana entonces tienes que elegir muy bien ese instante que quieres representar para que la esencia de la narrativa es hacer mucho con poco y los guionistas piensan en películas porque nadie ya casi casi ningún guionista está diciendo ostras qué ganas de hacer tebeos básicamente están pensando como qué ganas de contar historias y ocurre que los voy a hacer en tebeos primero pero yo estoy pensando en la pasta que es en el cine qué ganas qué ganas de cobrar de hollywood bueno a ver es el mundo en el que vivimos también también no les voy a no les voy a dar venga tú tú o cuentas en la sí el tema el tema es oye estoy en ello estoy en ello el tema es que en una viñeta describían describían una acción en la cual un personaje cruzaba una puerta otro había una alarma que sonaba porque era un banco y otro personaje salía se levantaba sacaba y sacaba un arma y decía un diálogo todo esto era una viñeta y era una página que ya tenía seis y dices no o sea el personaje o entra y por ejemplo añades lo de que suene la alarma en plan puedes hacer que se vea la alarma en una parte del encuadre mientras está abriendo la puerta al otro o el tío el policía perdón el guardia de seguridad se levanta y saca el arma y dice su diálogo todo a la vez no o sea ese tipo de cosas que tienes que pensar Watchmen es el tope de información que puedes poner en viñetas y en páginas y tal ni siquiera Alan Moore y Gibbons ponían ese tipo de cosas o sea cuando por ejemplo las escenas de acción de Watchmen son muy interesantes porque en ese momento es cuando la cantidad de información se reduce a una hostia o Zimandia escoge a alguien lo estrella contra una fuente le da un golpe entonces se vuelve mucho más simple eh porque son acciones complicadas eh narrar entonces esto me vuelve a lo que a lo que estabas diciendo tú o sea tiene que entenderse sin diálogo y y poner tantas cosas en una sola viñeta hace que la que la lectura sea confusa densa eh ralentiza y además y además estamos hablando de un formato bastante pequeño en realidad o sea el formato americano son sólo diecisiete por veintiséis centímetros o sea el el tamaño es el que es al final que entonces la cabeza del personaje va a ser pues del tamaño de una B en un o sea una letra alta en un una novela sabes en el texto de una novela los ojos van a ser más pequeños que un punto etcétera entonces no o sea puedes intentar hacerlo pero tampoco va a ser como que eh funcione no va no va a quedar bien pero bueno con tu número cinco venga mi número cinco es eh la escala de planos y de ángulos conocerla y saber y saber por qué cuándo usar el qué eh la escala de planos eh esto es es relativamente sencillo o sea por dónde corta el encuadre al personaje esto es eh se comparte con el cine al final es narrativa visual eh tienes eh de por tanto por escala ¿no? del personaje cuando está el personaje entero es un plano general o un plano entero eh si le corta por encima de la rodilla se llama plano americano eh ¿por qué se llama plano americano? entonces te vas a decir para que se vean las pistolas para que se vean las pistolas del western exacto así de tristes eh luego el plano medio por la cintura eh un plano un primer plano es más o menos por encima a la altura de los hombros y luego el el primerísimo primer plano pues son los de eh que cortan ya la cara la cara un poco que son los de los westerns de Sergio Leone y luego el plano de detalle pues puede ser una mano puede ser un ojo puede ser ese tipo de cosas luego lo que es un ángulo eh el ángulo eh eh hace referencia a eh el ángulo a ver el personaje está aquí la cámara o el lector están aquí apuntando hacia allá a la altura de los ojos por encima de la altura de los ojos o por debajo de la altura de los ojos correcto no sé si me estoy explicando pero bueno eh y básicamente hay hay haber buscado algo más fácil esto como dibujar besos esto es más fácil no porque todo esto va a ir va a ir va a ir aquí ilustrado con una con un gráfico chulísimo que que voy a robar de internet del de Google que hagas tú ah pero bueno lo vas esto lo montas tú lo montas tú para esto tenemos patrón por encima de la línea de los ojos eh por encima eh se llaman picado y si está perpendicular a al personaje es eh cenital por debajo es contra picado entonces cuando se ve los planos de eh durante la la mayor parte de 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 Alien 3 eh Fincher grababa a todos los personajes para que se veiera los los la nariz por debajo y tal los agujeros de la nariz sí muy interesante eh y el techo nunca se veían los pies y eso de eso bueno contra picado y si está eh pues eso justo debajo del personaje eh yo que sé pues está en un ascensor transparente o algo así y en lo quinto es nadir eh en lo quinto estás poniendo esto sí imagínate lo que viene en el primero bueno el caso es que conocer esto y saber utilizarlo es muy importante porque eh todo va encaja con lo que tú estabas diciendo de que se entera más o menos te enteres de que va la historia a grandes rasgos sólo con los con el dibujo eh si tienes que hay luego todo una ojo aquí ojo aquí que la cosa que se entienda no es sólo que se entienda la acción sino que tenga un sentido dramático ahí está tienes que que identificar quién es el bueno quién es el malo y las reacciones que causan eh las acciones con respecto a los personajes porque lo que estamos contando siempre sea de lo que sea la historia que estás contando es drama drama emoción exacto o sea y ahí está el la los significados que sugieren un ángulo o un plano y otro un plano general eh con nadie más de un personaje solo eh lo que está haciendo es reforzando lo solo que está porque está eh estás viendo todo el espacio vacío alrededor de ese personaje eh un plano eh muy cerrado eh en la cara del personaje puedes estar sugiriendo eh que el personaje se siente atrapado o agobiado eh si estás eh con el contrapicado implica eh poder o dominación sobre otro personaje el picado implica eh eh tristeza o eh subyugación o eh etcétera entonces todo eso em utilizarlo apropiadamente ese es es clave utilizarlo con un sentido correcto pero venga pasamos al número 4 mmm con mi número cu 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 nu con mi número 4 e intentar que los personajes se parezcan a sí mismos es decir que de una viñeta a otra los personajes se parezcan cómo consigues eso que se parezcan a sí mismos y que se diferencien de los demás cómo consigues eso haciendo que los diseños de todos sean bien diferentes para ahí el trabajo de silueta si consigues que tu personaje se diferencia de los demás solo en silueta es que está bien diseñado y eso es tu trabajo amigo y luego tienes que usar todos los trucos del negocio el que lleva gafas el calvo el que lleva cresta el que está súper gordo el que tiene la cara que parece un cuadrado esto lo hace muy bien en golden camu y en golden camu y lo han llevado al extremo totalmente hay gente que es que es eso y esto tiene unas cejas así que son cuadradas y la cabeza es un cuadrado perfecto y tira para adelante manolito y me parece muy guay y también me parece súper importante y de hecho lo de los trajes de los superhéroes es por eso porque hay un número limitado de gente que es súper mazas y con la y con la mandíbula prominente que puedes dibujar y que y que se diferencien o sea por eso eso tampoco es tan difícil por eso se crean problemas cuando el capitán américa se quita la la máscara y tiene que estar al lado de clint barton o de de otros personajes porque son todos pues con el pelo claro ojos azules así grandes y tal o cuando clark end y bruce wayne se encuentran más altos más bajos si la nariz un poco así ese tipo de cosas si en el gaiman habla de esto en una uno de sus charlas sobre sobre escritura en el que para diferenciar a los personajes dice el método de los sombreros divertidos o algo así es sólo para dotar a los personajes de algo que los haga distintivos para ayudar al lector que está conociendo los personajes al principio exacto que los pueda que los pueda reconocer más rápidamente o sea si estás en todo momento es el tema es si estás confuso no estás prestando atención a la historia y no estás sumergido en ella entonces eso mal 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 esa es la base que que no te cuesta nada exacto tu número cuatro a mi número cuatro va cerca del salto de eje salto de eje la regla de los 180 grados bien ese es mi número tres es curioso porque esto que acabas de decir tú en tu cuatro pero expandido un poco más es mi número uno spoiler venga va bueno venga la rueda de los 180 grados básicamente cuando dos personajes están hablando en una escena por ejemplo tú y yo ahora mismo estamos mirándonos y estamos mirando hacia el mismo lado esto no es que no es que por casualidad o sea ya nos grabamos así a pesar de que a pesar de que no haya nadie ahí no simplemente estoy estoy mirando hacia la lejanía y es para que porque cuando dos personajes están hablando se crea una línea invisible de que están entre las miradas no y eso establece que un personaje está a la izquierda y otro está a la derecha si de repente por ejemplo ocurre esto y aquí hay un código de repente es como nos estamos dando nos estamos dando el cogote o sea seguimos hablando la misma dirección pero es como espera un segundo hemos cambiado esto es muy loco nos hemos movido o sea que ha ocurrido aquí entonces de repente es como aquí hay hay un problema pero si volvemos otra vez a mirarnos ya está ya todo ya todo está bien ahora mucho mejor el tema el tema es el tema es que se crean estas estas relaciones el lector va a ir a mirar hacia donde están los ojos si donde están los ojos o sea si hacia donde mira no es a dónde está el otro personaje si de repente empiezas a saltar de un lado a otro de la línea esa que se crea entre ellos añades confusión se pierde la geografía la geografía que has establecido de la escena donde están las cosas se ve se pierde el te pierdes en la escena no sabes dónde está que si no sabes dónde están las cosas no sabes que es importante si es una pelea donde está el peligro si es una escena dramática donde está el otro personaje o un tercero de esta sabes que todo este tipo de cosas sí y luego nos gusta si quieres si quieres que uno de los personajes vaya de un sitio de estar a la izquierda estar a la derecha lo tienes que enseñar tienes que enseñar normalmente abriendo un poco en plano poniendo un poco más de lejos y que sea que se levanta de la mesa y va a irse normalmente yo por lo menos los personajes entran por la izquierda y se van por la derecha que es el ritmo natural de la lectura y siempre la el movimiento intentó que sea de izquierda a derecha y cuando es un movimiento como que conlleva y conlleva más esfuerzo o que va en contra de lo habitual es que vaya de derecha a izquierda pero bueno eso ya es rizar un poco el rizo como también es mi número 3 3 como es mi número 3 ya me pongo yo también en el lío básicamente cuando tú estás mirando primeros planos de gente hablando que pasa mucho rato en los tebeos no necesitas poner al otro personaje con el que está hablando porque ya el lector sabe que el que está hablando está a la izquierda y el que está escuchando está a la derecha y si está hablando hacia hacia el otro personaje es que está hablando hacia él pero puedes poner que que el que estaba hablando hacia la derecha de pronto hable hacia la izquierda y ya está hablando con alguien que está fuera de la viñeta por ejemplo camarera ponga menos ponga metro café no pues camarera no sé qué pues esto esto crea un espacio un espacio que está fuera pero o sea es súper básico porque lo que queremos es que la gente no se pierda sí es en en tebeos tienes un montón de cosas más que ayudan por ejemplo o sea si si en un momento dado saltas el eje y es es habitual cuando trabajas en guiones que nos has escrito tú que el guionista me estaban metiendo un poco de caña los guionistas pero es que a ver lo piden coño siga la conversación que cree que los personajes le piden y entonces no respete el orden que es establecido en la escena o que ha establecido esta persona misma antes el orden en el que hablan y de repente el que estaba a la izquierda y tenía por tanto el bocadillo sobre su cabeza más a la izquierda en primer lugar y el que estaba a la derecha pasan a estar al revés el de la derecha hasta la izquierda y viceversa y eso de repente crea muchos problemas crea muchos problemas porque puedes necesitar añadir una viñeta o fusionar dos viñetas para que se siga manteniendo el orden de lectura o empezar a variar los ángulos si varias los ángulos mucho puede crear la confusión está y es en general recomendable que la lectura sea lo más sencilla posible que este tipo de cosas no ocurran pero en te veo no es como una película en que la película está marcando el ritmo entonces si no has tenido tiempo para procesar ese cambio ese salto de eje ese cambio brusco de cómo estaban mostrados los personajes situados te jodes porque la película sigue adelante sigue sigue rodando sin ti en cambio en un te veo tú eres el que está marcando el ritmo al final nosotros los dibujantes podemos sugerir el ritmo de lectura pero es el lector quien impone el ritmo real mira un ejemplo muy curioso para mí es es cuando vi la adaptación a cine de 300 para hacer una película más lenta y aburrida he visto mucho tiempo no por la por la cámara lenta que utilizaba sino porque yo cuando había leído ese te veo las 200 veces que lo leí para mí era una lectura mucho más rápida y dinámica porque yo estaba poniendo el ritmo miller lo estaba lo sugería pero yo era el quien estaba devorando en la lectura en cambio que se lee perfectamente sin mirar los bocadillos exacto sí sí desde luego en cambio claro al cuando otra persona te está te está básicamente leyendo el cómic no 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 quiero saber nada de esto no esto no me gusta qué más lees exacto bueno mi número 3 vamos a pasar el número al siguiente ya no no espera que no me he hecho el 33 33 ya me quedo tranquilo una duda una duda voy a tú has trabajado con bendis y bendis es muy amigo de lo de mismo plano mismo plano mismo plano yo cuando dibujo conversaciones que dibujo muchísimas normalmente o sea casi nunca repito plano y no y antes estaba muy convencido de eso de no repetir nunca plano ni encuadre en la misma conversación pero ahora empiezo a tener mis dudas porque cuando cuando repites plano como que se focaliza más el acting de los personajes sabes y si no es como papapa papapa como visualmente igual miras la página en general y queda más más vistosa pero no sé realmente si al leer tiene más tiene tiene sentido que lo haga creo que eso depende más que más que nada depende del vamos a decir vocabulario visual que hayas elegido para ese cómic tiene que estar si tú dices vale este cómic va a tener muchas conversaciones o por la razón que quieras o sea igual es algo que a nivel creativo te parece interesante voy a voy a fotocopiar vamos a hablar rápido a fotocopiar viñetas para para conversaciones y tal y crear un efecto de esa forma entonces no puede ser que lo haga solo en esa conversación sino tiene que ser que sea repetir planos sea parte del del estilo del tebeo entonces que los planos generales que por ejemplo restableces una situación la oficina la que van a trabajar los personajes o algo así siempre mismo plano pero con casas que cambien por ejemplo o algo así y entonces que las que las fotocopias sea sea parte del estilo a mí por ejemplo lo de lo de bendis claro estaba en una serie era una serie regular y no era como si pudieras pararte y decir voy a tomarme unos días para reflexionar acerca de cuáles quiero que sean mis soluciones gráficas para este cómic si no era más bien como estar en un en una barca que hace agua y estás aquí y estás achicando qué pasó corta 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 estábamos hablando sobre establecer repetir plano y si establecer las fotocopias como como parte de las soluciones gráficas que utilices no creo que específicamente luego lo de repetir plano durante una conversación creo que eso puede estar relacionado o sea con esto que decía marcos acerca de hacer que el plano cuanto más importante sea el diálogo más menos importante ha de ser el dibujo menos detalle necesita y todo esto el siguiente paso en esa evolución es que sea directamente una fotocopia porque el diálogo es lo que lo que toma el protagonismo y eso encaja con los tebeos que hacía bendis en los dos miles y en los noventa y tal el powers y todo aquello sí y jinx y los que hacía con malef y todo esto que de repente el diálogo están no están no están no están no están contando una historia visualmente sino que el personaje ocurre que está contando una historia entonces la historia está ocurriendo en la mente del lector según lo está leyendo podría estar en blanco esto esto lo hacen súper súper bien los japoneses los mangakas que hacen sojo en el sojo tienes una cantidad de recursos para contarte estas cosas páginas y páginas de chispitas y demás que funcionan que te cagas o sea que cuando es casi es casi es casi abstracción no cuando te está contando algo así de entre burbujas y demás que funciona muy bien y no lo necesitas más una carita una boca un ojo no sé qué y a la tira 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 manolo es fascinante lo que hacen ahí porque subraya mucho la diferencia que hay entre entre los mercados así saneados no el americano el francés y el japonés porque el japonés están no están representando una realidad están representando una realidad emocional exactamente en ese momento necesitan contar algo esas representar esas emociones en lugar de representarlas utilizando diálogo o utilizando el lenguaje corporal a pesar de que también sean muy buenos utilizando el lenguaje corporal vamos a entendernos pero lo que lo que hacen es añadir como todo un arsenal nuevo de diferente de herramientas gráficas para decir este personaje está muy triste entonces si esto ya desde kurosawa y que añadía los elementos en sus escenas pues su viento su lluvia su fuego su todo su iluminación lo que lo que hiciera falta porque es a esto a lo que me refería con que lo que queremos contar es drama no queremos contar que un señor le pega un puñetazo a otro queremos contar queremos que sea importante porque le pega ese puñetazo el uno al otro ya sea el bueno pegándole al malo y entonces liberamos nosotros toda nuestra tensión o bien si es el malo pegándole al bueno entonces vamos acumulando una tensión dramática o no el bueno va a recibir y tal y cual sí creo que también eso tiene que encajar con con la historia con el tono pero es que todo en realidad debería estar todo debería ser debería haber una coherencia de forma y de fondo o sea unos personajes una línea y unos diseños de personajes muy sobrios para una historia que fuera sobria y que no tuviera si fuera más sutil y unos personajes más exagerados y una y una línea más bombástica lo que sea y una realidad emocional más intensa no recursos extraños aquí recomiendo dando a dan para que veas cómo funciona eso a tope o sea te lees los dos primeros capítulos y dices pero ya está o sea ya me has contado me has puesto en situación me has presentado dos personajes que gráficamente son súper diferentes que ves las siluetas y no da lugar ningún tipo de problema que luego te presentan más personajes y si bien una chica es morena la siguiente es rubia o sea vamos a lo que vamos uno más alto otro más bajo uno más mazado otro más titillas uno no sé qué esto está perfectamente explicado en la guía manga de aquí y si se va a sacar ahora el tema de peli siempre me equivoco que queda es que queda verdad existe manga de viejos que lees vosotros que sois viejos oye que es maravillosa tío tatsumi es un puto crack claro empiezas a leer una historia que es una historia extremadamente dramática no sobre es de como de peli de tarde de relaciones de desamores o algo así pero claro está contada de una forma con dibujo de tezuka no y que sé por ejemplo el libro de los insectos humanos o así y al principio dependiendo de cuál sea tu bagaje como lector o una serie de cosas puedes pensar esto es una farsa está siendo melodramático y lo que está contando esto es peli de tarde no esto es meli cutre o sea es una historia demasiado dramática para pretender ser seria y cuando llevas unas cuantas páginas como que se ajusta a tu visión vamos a decir ese es el lenguaje visual que tiene el cómic y entonces ya es como esta historia entiendes cuál es el tono entiendes cuál es el es que hay un momento en el que el dibujo de un cómic dejas de verlo para sólo interpretarlo es decir este le está mirando a este este le está pegando este está haciendo esto este sea digamos que lo lees como si fueran letras prácticamente y claro esto es la narrativa del cómic intentar que se llegue a ese momento en el que el dibujo lo lees en vez de mirarlo correcto esto es el momento en el que la el borde de la viñeta al metido la cabeza y eso desaparece y ya hay que tener que poner un unas chispitas o algo así unas unas hojas de laurel no sé creo que como mucho igual cortinilla estrella eso y dejas de ver personajes perdón y dejas de ver líneas empiezas a leer la historia de personajes o de personas incluso y joder cuanto más cuanto más acelero más calentito me pongo cuanto más coherencia de dibujo haya cuanto más menos problemas de narrativa de confusión de narrativa haya cuanto menos problemas de de todo esto de lo que hemos estado enumerando hasta ahora más te vas a involucrar en la historia más va a funcionar vale mi número tres está relacionado con algo que todavía no hemos tocado demasiado que es la distribución de viñetas y el layout sencillo sencillo por dios el a mí me gustaban mucho las las composiciones de viñetas y locas los noventas con un círculo y sabes me gustaba mucho la viñeta prometea la viñeta de círculo de con un personaje dentro ahí como que parecía un sello y tal esas chorradas las pijadas que hacía chris bácalo años a me encantaban no 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 el layout debe ser sencillo porque lo que estamos buscando es que que el lector esté pendiente si estás pendiente del layout de lo bonito que es no estés pendiente de la historia sí a ver en esa parte sí pero has estado a esto de que te impugnara bueno ahora mismo resérvalo porque quiero decir una cosa antes de que se me olvide sobre todo cosas muy específicas y simples es si tienes una viñeta una viñeta alta ponla a la izquierda porque si pones una viñeta alta a la derecha y pones dos a la izquierda de repente estás leyendo no de izquierda a derecha sino de arriba a abajo y luego de abajo a arriba y es como no hay temeos franceses en los que hacen esto y claro hacían hacían esto esto acá hay donde se usó lo hacen mucho que no lo veo hombre sí sí la flechita para que lo de la flechita para que arriba derecha abajo y luego vete a donde donde consideres creo que eso estaba relacionado con que a veces se reformateaban para la publicación en diferentes bueno en diferentes no sé si revista y luego álbum o en medias páginas y todo esto aunque lo haga Uderzo no a ver esto también hay que tener mucho cuidado y saber cómo hacerlo y cuándo hacerlo aquí aquí va a poner la fu una doble que hice de de Buffy que que sí claro pero para conseguir eso tienes que tiene que ser una secuencia específica y tienes que esforzar muchísimo la lectura visual para que para que se lea así o sea tiene constantemente overlapping que overlapping es que un elemento de una viñeta o la viñeta entera pise la viñeta siguiente ¿no? se va saliendo un bracito que se sale hay un movimiento que el ojo te obliga a ir a la siguiente los bocadillos están colocados de tal manera que van siguiendo de manera inequívoca la línea de la narración pero bueno son experimentos o veces que dices mira tengo una doble tengo una página doble que la han llenado de viñetas o sea que no sé por qué la han hecho doble una página doble que la han llenado de viñetas y tengo que hacer tres tiras pues no puedo irme desde el lado del todo de la derecha a la de la página anterior a la izquierda el ojo se me va abajo indudablemente entonces ahí lo vas lo vas forzando y te puedes salir con la tuya pero uff uff luego queda un poco como queda sí es las páginas dobles con que no son solo un dibujo grande requieren son complicadas yo he tenido que hacer bastantes para los americanos porque bueno algunos porque quieren evitar que una página de publicidad les estropee una sorpresa otros porque porque son locos peligrosos pero a ver es un montón de espacio para que los ojos lo recorran o sea y si los tenemos uno al lado del otro y no uno encima del otro entonces deberíamos leer mejor en horizontal pero hay una espina hay una doblez en medio y es el cerebro te dice cruzar por aquí mal entonces tienes que hacer equilibrios raros para mostrar eso para decirle a la cabeza muy en horizontal muy en horizontal es un tebeo que se llama Pluck and Ironhead que está disponible para su descarga en panelsyndicate.com que está disponible para su descarga en panelsyndicate.com pagando lo que quieras o nada si eres de ese tipo de gente lo tienes si lo quieres en papel en español en Astiberry una edición bien bonita lo tienes también en italiano Vanini Comics Italia lo tienes en francés en Urban Comics y lo tienes en inglés en Image y además hoy miércoles aunque nosotros grabemos en martes y aunque tú veas esto cuando sea hoy miércoles que es el día que se estrena este episodio sale a la venta el tercer episodio de la segunda temporada de Black Hand and Ironhead que llevamos el ampersand si ya toca ya toca lo tengo dibujado desde hace días pero mira pues en esto desde que dije venga voy a ponerlo en horizontal estoy esperando a que salga una doble página en formato super horizontal que va a estar super bien o sea yo ya lo tengo planificado planificado no va a salir en el episodio 3 que es el que sale hoy pero va a salir hoy por el día en el que se estrena no hoy por el día en el que tú lo veas el día 13 de octubre de 2021 miércoles es cuando sale y siguiendo con esto la impugnación la impugnación de esto porque según has empezado a hablar estabas proponiendo la narración más simple posible en términos generales o sea en términos generales pero ojo con esto un segundo todo esto que estamos hablando al final son recomendaciones o sea y cosas que funcionan evidentemente porque somos viejos y lo hemos probado hostia que cagada si hemos hecho pero tú no yo sí hostia no no sí yo también el tema es puedes intentar un montón de cosas o sea hay grandísimos autores que han hecho cosas que o sea sentidos de lectura extraños o sea planificaciones raras y les funcionan no obstante lo nuestro también funciona ahora por favor continúa pues sí que dentro de lo que decías de la coherencia gráfica de cada uno de los de las historias está también el uso de una narrativa bombástica si utilizas esa narrativa bombástica constantemente la has cagado pero saber cuando utilizar el sellito yo que sé un TVO de Deadpool si en la última página te pone un sellito de Deadpool guiñando vamos casi digo guiñando se pone Deadpool guiñando ahí en un vesto redondo pues tiene su tiene su aquel o cuando te presentan un personaje pues que tenga ahí un overlapping como por su sitio todo el personaje todo heroico saliéndose de los marcos o sea los las estilizaciones hay que saber cuándo utilizarlas pero hay que pero están ahí para que las uses correcto formar parte de la identidad no solo de un autor sino de un cómic específico o sea por ejemplo todos una buena cantidad no lo sé yo todos una buena cantidad de álbumes de Tintín cierran con una vigneta circular sí no sé si es porque ah mira como un iris de estos que hacían antes en el cine clásico o simplemente porque mola porque es la forma en la que en la que decían adiós en los Erge bueno Erge y sus colegas hay que decirlo siempre bueno vamos a la a la número 2 número 2 adelante número 2 2 2 2 esto también quiero que me hagas así iris ahí chispas vuélvete loco te dicen los guionistas cabrones vuélvete loco con esto o sea hazte un curro número 2 saber dónde están los personajes dirás hombre esto es tan importante sí es tan importante es tan importante las las mismas tiras de prensa de de pinas o sea te dibujan un bordillito y se sientan ahí los personajes ya sabes dónde están porque es un bordillito que te recuerda algo específico o sea las historias no pasan en el vacío y cuando pasan en el vacío hay que contarlo y cuando pasan en una nave espacial hay que contar que están en una nave espacial o sea es muy muy importante y yo agradezco mucho los planitos de su continuación plano de situación en el que veas todo y un plano de acercamiento en el que se vea dónde están físicamente en el espacio los personajes yo esto lo necesito y lo agradezco y luego como dibujante también agradeces mucho la posibilidad de meter de vez en cuando un plano detalle de algo ya sea la comida que están tomando un azucarero un lo que sea porque ahí estás contando mucho y le estás dando un montón de información que recibes de manera visual pero que también es sensorial de todo tipo ¿no? pues si están en un en un en un sitio con mucho ruido si están en un sitio con mucho ruido pues dibujar cosas que sean ruidosas ¿no? para que se vea que están que están incómodos en su conversación o la temperatura todo ese tipo de cosas las puedes contar en un con planos detalles y con el fondo muchísimo muchísimo y cuando digo fondo la gente piensa que es fondo que hay detrás no fondo también puede ir delante o sea ¿verdad? tú pones algo que que tapa por delante que te ayuda a encuadrar y además te ayuda a situar a los personajes yo al principio por lo menos tendía a dibujar primero el personaje y luego ya me bañaría con el fondo en la fase de boceto hay que dibujar fondo y dibujar la figura porque es es importante que esté ahí esto es que está relacionado con el tipo de tebeos con el tipo de historias y casi con el con el mercado o sea yo cuando empecé a trabajar para los americanos venía de estar intentando de hacer tebeos para España de hacer mis propios tebeos que no os publicaba nadie y de intentar trabajar en el mercado francés y entonces yo dibujaba los fondos primero y luego dibujaba los personajes y eso claro de repente lo que hacía era que los personajes solían ser pequeños poco a poco me di cuenta de que leyendo más tebeos americanos atendiendo a que a que eran cuáles eran los tebeos que recibía más atención los tebeos que tenían más recorrido me di cuenta de que los tebeos de superhéroes son tebeos de personajes o sea y realmente si haces un ejercicio por ejemplo coged un tebeo un tebeo de superhéroes que os guste y poner la mano o los dedos sobre sobre los personajes en una viñeta y tratar de ver qué hay alrededor normalmente va a ser rectángulos algo algo muy muy caótico que difícil de interpretar por aislado sabes sin el personaje sin el texto que te que te complete ese ese significado y no creo que esté ni bien ni mal no está mal coño pero pero lo que estabas describiendo lo que estabas describiendo tú David es mejor es mejor porque añades añades historia vamos a poner un ejemplo también de TV americano en Born Again todos los capítulos empiezan con una con una viñeta grande en la que Matt Murdock está durmiendo en una cama las camas en las que está durmiendo van cambiando empieza en una cama bastante guapa con unas sábanas que brillan y está retorcido y pasa a una a una cama en un hotel chungo las sábanas están sucias y o rotas y luego tirado en la calle ya no hay sábanas y luego acaba ahí en el desentendimiento este exacto sí en el convento no no era un convento que era una bueno una iglesia algo que fuera esa puede ser algo que parezca muy sencillo pero no solo es la posición en la que está el personaje que va haciéndose una bola hasta que luego se estira y está casi haciendo un Jesucristo un Jesucristo exacto sino que también es la cama lo que completa el significado que te está explicando cómo va empeorando su situación con los detalles del el sitio en el que está el personaje entonces hay que aspirar a eso hay que aspirar a pensar vale yo puedo dibujar el personaje currarme un montón las sombras currarme el estilo currarme el entintado pero dónde transcurre la historia cuál es el estado emocional del personaje cómo puedo presentar el sitio en el que está utilizando el escenario también otro ejemplo muy bueno es el cómic que está haciendo ahora mismo Marcos con Ed Brubaker Friday en el que en el primer capítulo te presentan a la está disponible para su descarga en panelsyndicate.com correcto te presentan a los personajes y ves la habitación la que la habitación de una de las chicas protagonistas y ahí Marcos se tiró probablemente una tarde entera haciendo los carteles que están pegados los libros que tiene cómo es la cama otra vez la cama eso te cuenta cómo es cómo es ese personaje o sea si no es lo mismo un personaje que 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 tiene un coche que está cubierto de de yo qué sé de ambientadores de recuerdos de de sitios de dibujos o sea el cochecito o sea la sillita de bebé detrás o algo así de uno que tiene tres armas en la guantera y envoltorio de comida rápida tirado en el asiento del capiloto describe al personaje obviamente correcto entonces creo que todo esto es clave no entender los fondos como eso que esas dos horas extra que tienes que hacer cada día para completar la página sino como parte de de la historia no obstante hay dibujantes que tienen carreras enteras sin haber dibujado un fondo sin haber dibujado un fondo dos apuntes ahora tres después de que hayas dicho esto tercer apunte miñola miñola si dibuja fondos muy sintéticos pero están ahí o sea te pone una crucecica una lápida no sé qué ya estás en un cementerio oscuro y tiene dos tipos de cementerio cementerio oscuro cementerio neblinoso pero los dibuja muy bien conseguir esquematizar eso es muy importante voy a añadir un detalle porque es que me acabo de acordar el otro día Banfo me mandó una viñeta de no sé si es la base de la BPAIDP o BPRD bueno los capullos estos eran colegas de Hellboy y miñola lo dibujaba sin una sombra en una zona del edificio pero Corben dibujaba la misma viñeta el mismo cuadro o sea estaba calcado uno de otro pero añadía una sombra en una de las paredes del edificio que miñola no hacía el tema es que miñola ha pulido y ha trabajado tanto en su estilo en hacerlo diferente en encontrar soluciones para para cosas es muy importante encontrar estilo básicamente va de observar el mundo real no observar otros cómics ni observar películas ni nada de esto es observar el mundo real y decir vale cómo puedo convertir esto en líneas y luego probar diferentes líneas diferentes soluciones hasta encontrar una que sea coherente con la forma que ya dibujas pero diferente a como lo hacen los demás y entonces cuando empiezas a encontrar tu mundo propio miñola lo ha hecho con todo lo ha hecho con todo y en un momento dado hace años empezó a dejar de mirar el mundo real y a mirar como sus propias soluciones y decir cómo puedo hacer esto más sintético más extraño más mío y entonces ya abandonó por completo la realidad y son solo soluciones extrañísimas para representar eso habitaciones lugares fondos incluso caras más allá de más separadas del lector de X metros es como ya no necesita tantas líneas es como solo ya como la cruz va a acabar ahora que trabajamos todos en ahora que trabajamos todos en digital creo que se puede hacer el experimento de trabajar en papel negro y levantar en blanco ya ves tú ya verás tú ahí la cantidad de gente y espera espera pincel gordo pincel gordo chucu 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 y genial ya lo verás porque es que el papel blanco engaña mucho sabes como que cuesta mucho sacar todo del blanco si no te pones a hacer mancha gorda de negro otro perdona no si si otro un tío muy interesante también es de cómo ha ido puliendo su propio estilo y encontrando soluciones propias para representar cosas es Eduardo Riso y como si está hace ese tipo de de sombras muy muy marcadas pero luego también hace sombras muy marcadas pero dentro de de cosas muy blancas es como coge y dice vale esto no es que esta es una escena muy oscura pero lo que ocurre es una escena con unas sombras muy marcadas y todo esto pero lo que ocurre es que hay una luz extremadamente intensa entonces hay áreas blancas enormes y una sombra arrojada pinúscula y entonces y le quita un borde a la línea y dices vale esto aquí hay un fogonazo increíble te subo la apuesta por el dibujante también escritor que está más en forma ahora del del planeta cómic bastian bienes del universo cómico occidental jaime hernández jaime hernández estuve haciendo la relectura de su obra locas en español y le ves al principio que si bien su estilo a primera vista sí que bueno es perfectamente reconocible ves que dibujaba muchísimo más y empieza a haber un momento en el que se empieza a dar cuenta de que puede dibujar muchísimo menos y te consigue hacer unos coches con nada dos tres líneas una manchita un puntito blanco que eso cuesta mogollón hasta que consigues hacerte con tu lenguaje gráfico de 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 reinterpretar la realidad cuesta muchísimo y te consigue con unas figuritas súper pequeñas abrirte un universo entero y luego ves hostias que son cuatro manchitas pero muy bien puestas y ahora está también con el con el lenguaje gráfico súper sobrio súper súper parece que no cuesta nada hacer eso pero no amigos cuesta mogollón lo que pasa es que te aburres de dibujar y dices espera voy a dedicar mi tiempo a trabajar menos y te das más tiempo para que parezca que trabajas menos lo que pasa es que consigues que el ojo del lector se sature menos y me lleva a la segunda a la segunda cosa que te había dicho que te iba a sacar tres pegas bueno segunda pega Pepe Larraz Pepe Larraz le tapas a los señores y todavía tiene ahí mogollón dibujado un cansino es un canso es que Pepe Pepe ya está en esa liga extraña con gente como yo que sé el dibujante de la leyenda de Madre Sara con a tope a tope joder con Andreas Martens y tal o sea Peña que está loca loca y luego y luego lo último de este punto sí tú tienes que dibujar fondos y tal pero una vez está establecido el sitio donde están con algún elemento para recordarte dónde está más que nada por posicionarte o incluso nada tú puedes ir ir sacando sacando la historia porque si tienes mucho tema puesto en la viñeta si tienes mucha cosa dibujada se tarda más en leer y hay veces que si no es necesario ese fondo no lo pongas lo que pasa es que si sí es necesario hay que ponerlo o sea creo que es más que es yo prefiero pecar de poner de más que de poner de menos el número dos mío era acerca del sentido de lectura que es algo que ya has comentado tú antes el sentido de lectura en estos lares es de izquierda a derecha lo cual es ser consciente de ello y saber utilizarlo para ordenar bien la información dentro de dentro de la viñeta o sea ya sabemos el clásico de el personaje que hable primero tiene que estar a la izquierda de la viñeta porque se crea una jerarquía o sea vamos a leer primero una viñeta sea horizontal vertical da igual vamos a empezar a barrerla con los ojos de izquierda a derecha espero que esto yo estoy haciéndolo de izquierda a derecha no sé si está haciendo va a quedar luego de izquierda a derecha en el vídeo da igual y se tiende a relacionar el bocadillo con el personaje que está inmediatamente debajo por eso no es bueno cruzar los no se cruzan los rayos no se cruzan los rayos entonces es importante que eso que el personaje que hable primero esté a la izquierda y que luego esto además se mantenga durante toda la escena que si alguien se estableció que estaba si ese personaje se estableció que estaba a la izquierda se mantenga a la izquierda en el resto de la de la de la escena si alguien está en general que trate de mantenerse si alguien está corriendo que trate de tratar de que vaya de izquierda a derecha porque al acompañar con el el lector acompaña con los ojos entonces va a correr más rápido vamos a decirlo y dices vale una vez que sabes esto que eres consciente de que esto ocurre puedes jugar con ello entonces un personaje tiene que frenar frena de derecha a izquierda porque entonces frena en contra del sentido de lectura si alguien tiene que detenerlo lo mismo si alguien tiene que lanzar a un personaje de un lado a otro tiene que ser de izquierda a derecha aquí hay una cosa que es el caso del disparo el disparo si un señor dispara tiene que estar a la izquierda y el que recibe el balazo a la derecha porque si lo dibujas al revés primero lees que recibe el balazo y luego ves que ha disparado entonces la solución para esto es si la persona que dispara está a la izquierda puedes ver como sale la bala y a la derecha lees que recibe el impacto si es al revés puedes ver al de la izquierda al que recibe el impacto recibiéndolo no cayendo todavía y el de la derecha con humo saliendo de la pistola o sea tienes que tener en cuenta eso y de hecho el personaje que está a la derecha reacciona a la acción del personaje que está a la izquierda y no al revés ojito sí aquí luego hay una serie de cosas que son a ver son una lista larga pero bueno por ejemplo uno que me acuerdo que le pregunté a Javi Pulido yo que sé hace 20 años vale era acerca de hay un momento en el que dos personajes un personaje está persiguiendo a otro van corriendo y van de izquierda a derecha hay un momento en el que pasan de correr de izquierda a derecha a correr de derecha a izquierda y luego vuelven otra vez de izquierda a derecha y pregunté ¿y esto por qué? ¿por qué no siguió en este momento? me dice chaval o lo que dijera con acento canario además porque añades tiempo eso quiere decir que han estado corriendo se han dado una vuelta se han seguido corriendo y entonces hemos cogido solo un momento del principio un momento del medio y el del final o sea añades tiempo al saltarte la dirección en ese es una elipsis básicamente claro todas estas cosas ¿cómo haces? pues es leer mucho y experimentar a veces fácil a veces no sí bueno venga ya y pasamos a número uno lo más importante lo que tienes que pensar más lo más básico es el orden de los bocadillos y las viñetas lo has dicho tú antes pero yo lo pongo en el número uno si hay duda de en qué orden se lee los bocadillos y las viñetas está mal hay que tirar hay que repetir o sea no me vale que digas yo creo que no no esto es esto esto es un red flag red flag si si no sabes por qué viñeta vas la has cagao si no sabes qué bocadillo toca leer la has cagao y esto se consigue planteándolo de una manera holística como le gusta a la fu o sea la página tú vas más al cómic entero pero o sea la página te la planteas como un todo y en ese todo están las viñetas los bocadillos y los dibujicos es una cosa triste cuando te das cuenta pero los dibujos al final es lo que ves con el rabillo del ojo donde más atención pones es en la viñeta y en los bocadillos de ahí que en los cómics más antes que ahora porque se han perdido las buenas costumbres se trabaja mucho las masas de negro y de blanco también eso porque se trabaja en color y a saber que te va a hacer el colorista cada vez porque hay veces que son coloristas terroristas pero eso es otra cosa eso una jerarquía un poder dirigir el ojo del lector y eso es de lo que va a la narrativa del cómic si fallas lo más simple que es la colocación de las viñetas y los bocadillos todo lo demás no te sirve de nada porque no se va a entender así que planteatelo así lo coloco tal y cual me hago unos muñequitos de cerilla tú haces tú haces calpurnios o ya vas directamente si es verdad que tú haces así muy ligero si si los layouts ahora los rotulo y tal y claro te das cuenta y luego los dibujas el cómic está hecho ya si yo también primero rotulo y luego dibujo exacto y a medida que estás dibujando vas puedes ajustar un poco o incluso cambiar el orden de un bocadillo pero ya siempre sobre un trabajo hecho y de hecho creo que es muy importante sobre todo si eres autor completo el poder contar con eso y decir es que me ha quedado muy recargado voy a modificar este texto o este texto me lo llevo para allí o quito tal y cual ante la duda quita siempre cuanto más quita es mejor y eso hablando de actores completos tú tienes tu Tezucomic número 2 de Planeta de Agostini correcto el Planeta de Agostini ha cogido los derechos de la revista Tezucomic que hace reboots de personajes de Osamu Tezuka y la acaba de editar han sacado dos volúmenes ya queda un tercero y tienen historias cortas de eso de Víctor Santos de Kenny Mura de Kenny Ruiz de Belén Ortega puede ser sí de Belén con guión de con guión de Víctor creo que sé que el de Belén sale en el próximo volumen que es el tercero y último el segundo ha salido hace tres semanas y tiene una historia corta mía una historia corta pero son 40 páginas Panmanga si es corto es verdad bueno es un one shot tradicional en el que hago reboot de un personaje que se llama Big X que es superhéroes y se da de piñas con unos gusanos que desde luego no son los de Dune en absoluto porque están en la luna exacto están en un asteroide y en Arrakis y eso lo escribo y lo dibujo yo si eso echarle un ojo y además está muy bien y no sé por qué te empeñas en trabajar con guionistas pero bueno estas manías que tengo yo de que los americanos no quieren contratarme como guionista todavía bueno bueno tú no querrías trabajar con ellos sí antes has mencionado algo acerca de lo de ver los dibujos con el rabillo del ojo todo eso está relacionado con lo que hablábamos un poco más atrás acerca de de que si la coherencia es sólida entonces dejas de percibir el dibujo empiezas a percibir solo el personaje o la historia la persona entonces pero es curioso porque en todo normalmente en la vida también para saber el valor de algo quítalo es como la mano izquierda no la uso mucho si te la cortas seguro que la vas a echar de menos entonces es el tema del dibujo en un cómic nadie 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 se leería un guion de un cómic solo ahí estás lo siento ahí estás y ahí tu número uno venga vale mi número uno está relacionado con lo que bueno lo mencionaste tú antes es la consistencia es curioso como hemos hablado más o menos de las mismas cosas pero las hemos puesto en un lugar diferente para mí era muy importante era muy muy importante era como un nazi de un talibán ahí un extremista extraño sobre los layouts o sobre el orden de lectura y todo esto pero realmente creo ahora que soy un anciano que la consistencia es más importante la consistencia de estilo en el diseño de los personajes en la línea en el layout en la simplicidad y en el estilo de layout en el sentido de si pones que tú el lenguaje visual de ese narrativo de ese cómic es de viñetas cuadradas y basado en una rejilla de dos por tres como los de Kirby en los Cuatro Fantásticos y tal ese es el lenguaje entonces manténlo que luego de repente pongas una una viñeta o sea una página que sean solo burbujas y tal es como estás rompiendo con eso que habéis establecido entonces incluso incluso eso va tiene que ir acorde con la historia el mismo From Hell From Hell con otro dibujante o en color es un desastre sí a ver es que suenan como cosas que es una obra de arte tiene una coherencia tiene una razón de ser o sea el artista ha tomado decisiones tiene que vivir con esas decisiones que ha tomado es importante esa consistencia creo que creo que es la clave porque si la cagas un poco con la narrativa porque te has rayado con el orden de los bocadillos te saltas un poco el eje no sé qué pero los personajes están de puta madre hechos siempre el estilo es sólido se entiende perfectamente quién es quién el layout tiene una coherencia de principio a fin y todo esto eso es lo que te sujeta cuando esas cosas fallan o sea esa es la vamos a decir la red de seguridad y eso es lo que creo que hace que sea más legible y disfrutable y y ayuda a que no se pierda el lector en ningún momento sí e incluso en las obras seriadas te da la sensación de te quita mucho trabajo porque ya el lector va a un sitio que conoce con unas normas que conoce correcto una de las cosas que he leído muy poco sobre comentado sobre ello es creo que la razón principal por la que la etapa del Capitán América de Brubaker funciona tan bien con la gente no solo es que esté muy bien escrito que lo está no solo es que Steve Epting fuera un buen diseñador de personajes y un buen narrador y todo esto sino el color el color de Frank Darmata es un color que aplasta el dibujo entonces cuando a lo largo de esa etapa hay cuatro dibujantes a pesar de que se curraron mucho en el calendario hay que decir las cosas hay que dar joder decir que lo hicieron bien cuando lo hicieron era Walker no sé si era Walker o era Brevort igual Walker estaba en Daré Deville de aquella creo ah vale pues todo era Brevort igual era Brevort es que también fueron como cuatro o cinco años entonces igual fue más de un editor nada igual el caso es que se curraron mucho del calendario para que cada dibujante hiciera un arco y si había un filín pues fuera un filín que encajara dentro de la historia una historia de solo un capítulo etcétera entonces pero lo que daba coherencia a todo era el color que era muy muy presente muy exagerado pero ayudaba muchísimo creo al lector a que a dar esa coherencia esa consistencia de estilo creo que es creo que es clave o sea que al final va de de darle al lector historia darle una apuesta estética interesante y todo eso pero sobre todo no marear es como si le metes un filín con con seis dibujantes si si le metes que has cambiado de herramienta tres veces en un tomo si en los layouts estabas aquel al día aburrido y empezaste bueno pues ahora voy a hacer los bocadillos perdón los bordes de las viñetas a mano y luego vuelvo a regla y luego el guter tiene tres centímetros de grosor y luego uno y dices relax o sea mira no sé si a ti es algo que te molesta pero por ejemplo cuando hay un plano imax dentro de una película y de repente el formato cambia si eso me chirría me revienta los huevos a mí me gusta a mí me gusta no sé en qué en Samurai Jack la serie de animación sí que lo hacen mucho que te es diferente te ponen bandas así gordas para hacerte el súper panorámico y demás sí pero eso es una solución dentro que funciona claro sí dentro del lenguaje de Samurai Jack pero bueno mi sopa me espera vamos a concluir con con una un resumen yo creo el resumen de de para mí de cómo narrar bien es no hacerlo mal con no hacerlo mal ya está bien ¿sabes? o sea tampoco pido que lo hagas bien te pido que no lo hagas mal que que se lea la viñeta uno la dos la tres la cuatro en orden bocadillo uno dos tres y cuatro en orden que lo que sepas dónde están los personajes una cafetería tampoco una cafetería tampoco te te pido nada piensa en la cafetería de tu barrio que los personajes sean cada uno el mismo que esté a la izquierda uno a la derecha al otro o sea son todo cosas muy sencillas que por querer lucirte querer ponerte tú por encima de la historia acabas pegándote un tiro en el pie es que ese es un tema interesante que para otro día no que es que es el rollo de que puede ser querer demostrar que puedes hacer cosas que es joder es es comprensible o sea como dibujante si además igual haces más cosas que solo dibujar no porque escribes porque coloreas porque rotulas o lo que sea pero cuando trabajas en un cómic de encargos solo te dejan hacer una cosa pequeña y es dibujar y dices tú me cago en dios es que esto podría ser esto podría ser la hostia but you are playing no me dejas no me dejas que sea que seas tu guay entonces es normal que que esa la creatividad te pida salir pero pero es cuando tienes que decir un profesional esto tiene que leerse hacer un regate de más ahí está bueno ya estamos tu resumen yo creo que que es que eso estamos de acuerdo 100% pues ya está 100% adiós dibujante no voy a hacer la sopa por mis fabas no voy a hacer la sopa eh sí es muy interesante lo que has dicho acerca de de que cuanto más detalle más está siendo muy interesante este programa a pesar de que lo estoy diciendo ya pues da deprisa que tengo que acabar la sopa ya 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 si yo ojo es verdad si yo tengo que hacer una voy a hacer favor así que no porque lo puse a remojo ayer entonces está todo coño bueno el caso que ay coño eso se me ha ido por completo pues número 2 venga tira ojo que lo puse